Bueno, debido al fallecimiento del señor Juan Carlos Nicetis, ha asumido en su cargo en la Secretaría de Producción el señor Guillermo Cepo. Villanueva no está ajeno a las generales de la ley, sería una ciudad de esta nación, ¿no es cierto? Creo que estamos en una etapa, si se quiere, bastante delicada, delicadería. ¿Esto tiene que ver con la caída del consumo? ¿Tiene que ver con aumentos de impuestos? ¿Con qué tiene que ver efectivamente? Bueno, todo va incidiendo, no creo que sea un solo ítem el que detone en esta caída en las ventas. Estamos todos muy atentos, estamos preocupados y ocupados en ver todas las herramientas que podamos adquirir para tratar de potenciar el comercio zonal. En el Centro Comercial Industrial de Producción y Servicios de Villanueva, hubo cambio de secretario de Producción en función del fallecimiento del anterior, Juan Carlos Nisatich. El presidente, Eduardo García, contó hace 20 cuál es la situación del sector en Villanueva. Podríamos decir que tenemos una ciudad importante al lado, en la cual si captamos inteligentemente la atención, podemos tener un potencial de compradores más importante que los que tiene Villanueva hoy. ¿Y cómo van en ese terreno? ¿Cómo están? Y se está trabajando, se está trabajando. Obviamente, por razones de las que mencionamos hace un rato, no estamos en la mejor etapa para traicionar y generar inquietudes o trabajos para los comercios e industrias. De ahí es que, por eso hoy estoy acá en la municipalidad para reunirme con el Intendente, para ver qué en conjunto, qué medidas y acciones podemos tomar. Como empresarios nucleados en un centro, ¿se sienten acompañados, se sienten apoyados? ¿Muchas veces se sienten solos? No, 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 estamos acompañados por el municipio y por las entidades madres, que es FEDECON a nivel Córdoba y CAME en Buenos Aires.